El producto Rain es un producto que se utiliza para bañar, sirve para lavar heridas. En aves lo utilizamos para dar baño y proporcionar humedad a lo que es la pluma y la piel. Es frecuente que las aves en el interior de las casas acumulen demasiado polvo en la pluma que producen de forma natural. El producto Avix Rain puede ser aplicado directamente sobre el animal. No hay problema si toca los ojos. De hecho, una de las zonas en las que se debe aplicar es cerca de los agujeros de la nariz, para agarrar la suciedad que se acumula en la nariz. Y no pasa nada si los animales lo chupan. De lo que se trata es de aportar hidratación y humedad a la piel y a la pluma, que quedan si no muy secas. En las patas también se puede aplicar. Es un producto que se puede utilizar cada día. Contiene aloe vera y sustancias vegetales similares a las que las aves reciben en la piel y en las plumas cuando se bañan en aguas de ríos y en charcos en libertad. Y luego el animal se puede secar la pluma y cogerá un brillo natural. Gracias. 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 Gracias.